En su segunda fecha se encuentra el torneo descentralizado de microfútbol que se desarrolla en las diferentes comunas de la ciudad. Para su organizador, la respuesta de los diferentes barrios y equipos que se han ido conformando es positivo. Como decimos popularmente, viento en popa. Tenemos 33 equipos y ya se jugó la segunda fecha. Hemos tenido la oportunidad de visitar varios barrios. Hemos estado en el barrio 9 de Abril, barrio Gaitán, barrio La Floresta. Estuvimos también en el parque infantil, polideportiva Blanca Durán de Padilla en el recreo. Y la idea es esa, llevar este mensaje del deporte a los diferentes sectores de la ciudad. El evento cuenta con un importante potencial futbolístico que cada noche lleva al mejor de los espectáculos, reactivando también la economía, porque son muchas las personas que se acercan a observar esta competencia. Estoy muy contenta porque se le brinda estos espacios. Yo sigo insistiendo que es el deporte más popular que hay y el que más se practica en nuestra ciudad. La prueba, como le digo, es que hay 33 equipos y barrio que se respete tiene su polideportiva. Entonces, allí estaremos llegando para llevar este lindo mensaje del deporte. Además de los equipos barranqueños, veredas como el Zarzal y el Corregimiento del Centro, se han sumado a este torneo. Algo que me llama mucho la atención es que hay muchos jóvenes. Hay un promedio de edad bastante bueno en cuanto a la juventud. Y eso quiere decir que la gente esté entendiendo lo que nosotros queremos. Llevar el mensaje a la juventud y que se ocupe en el deporte, se ocupe de estas cosas sanas a cambio de cosas que realmente no debiéramos hacer. Aunque solo va a su segunda fecha, los resultados y aceptación del público ha sido positiva.